En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice 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 Para que nos traiga tu palabra En esta carta Gracias, Señor Por su vida, su testimonio Por su ministerio Gracias, Señor Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Que hoy suelo ver lo que vas a hacer de mí, mi corazón anhela, tu deseo estás, y mi alma despega ser tu alma, y solo quiero recibir un toque tuyo, y que tu unción me pueda transformar. ¿Qué tal, que hoy suelo ver lo que vas a hacer de mí? Que otros puedan ver lo que más haces en serio que a mí Que otros puedan ver lo que más haces en serio que a mí Que otros puedan ver lo que más haces en serio que a mí Que otros puedan ver lo que más haces en serio que a mí Que otros puedan ver lo que más haces Hola, buenas tardes, me tengo que volver a presentar porque ayer Ayer no estaban todos Yo me llamo Michelle, no se escucha el micrófono Tengo 33 años Soy de Chile, tú eres de Brasil Soy brasileña Y bueno, en Brasil soy del Ministerio de Liberación Y ahora me toca el tema Las bodas de Cana Las bodas de Cana Donde El Señor Él nos dice Él nos quiere decir Es el que nos salva Es el que nos salva Es el que nos da agua viva Vamos a traducir Vamos a traducir Vamos a traducir todo Porque hay hermanos que entienden todo Pero hay otros que no entienden nada Entonces vamos a traducir todas las frases Aunque parezcan muy Obvias ¿Ya? Para que así no haya mal entendido Y se entienda el mensaje completo ¿Bueno? Y es el mismo Jesús que nos da agua viva Y es el mismo Jesús que nos da el agua viva Y transforma Un vino nuevo Y la transforma en un vino nuevo Y es eso que Él quiere hacer hoy Y es eso lo que Él quiere hacer hoy En esta tarde En la vida de cada uno De nosotros Amén Para que podamos acompañar Para que podamos acompañar Saquemos la Biblia en el Evangelio de San Juan Capítulo 2 Versículos Versículos 1 Al 12 Al 12 San Juan 2 San Juan 2 Del 1 Al 2 Al 2 Capítulo 2 Del 1 Al 2 ¿Y cuántos capítulos busca? Mientras el capítulo busca Quiero decirles algo que dijo el Padre La misa Padre Cristian De Moivinpo Sacerdotal Todos estábamos en la misa ¿Todos estaban en la misa? Sí Pero la mayoría estaba La mayoría estaba Onde decía Vocês Hoy decía Ustedes No están solitos Siempre 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 Que rezan el Rosario Jesús Jesús Está Está Con ustedes Con ustedes Y yo Con él Y yo Con él Y decía María Claro María decía eso Jesús está con ustedes Y yo Con él En la boda de Caná No fue diferente Ella estaba Y eso es lo que vamos a compartir ahora Entonces es Evangelio según San Juan Capítulo 2 Del 1 Al Al 12 Tres días más tarde Se celebraba una boda En Caná de Galilea Y la madre de Jesús Estaba allí También fue invitado Jesús a la boda Junto a sus discípulos Sucedió Que se terminó el vino Preparado para la boda Y se quedaron Sin vino Entonces La madre de Jesús Le dijo No tienen vino Jesús Le respondió ¿Qué quieres de mí Mujer? Aún no me ha llegado La hora Pero su madre Dijo A los sirvientes Hagan todo Lo que él Les diga Había allí Seis Tinajas De piedra De los que se usa De las que usan Los judíos Para las purificaciones De unos 100 litros De capacidad Cada uno Jesús dijo Llen de agua Esas tinajas Y las llenaron Hasta el golpe Saquen ahora Les dijo Y llévenla Al mayordomo Y ellos Se lo llevaron Después De probar El agua Convertida en vino El mayordomo Llamó al novio Pues no sabía De dónde provenía A pesar Que lo sabían Los sirvientes Que habían sacado el agua Y le dijo Todo el mundo Sirve al principio El vino mejor Y cuando ya todos Han bebido bastante Les dan El de menor calidad Pero tú Has dejado El mejor vino Hasta el final Esta señal Milagrosa Fue la primera Y Jesús La hizo En Cana de Galilea Así Se manifestó Su gloria Y sus discípulos Creyeron En él Palabra de Dios Gloria y honor a ti Señor Jesús Gracias Entonces Como nosotros Podemos ver Nesta leitura Entonces Como nosotros Podemos ver En esta leitura Aquí me quedé pensando Se me quedé Tenemos A principio Tenemos en el principio Dos personajes principales Dos personajes principales Que son Jesús Y María Exactamente Apesar de María Ser una de las principales Personajes Apesar que María Es uno de los principales Personajes Y es ella Que Empuja a Jesús Y claro Que empuja a Jesús Que mueve a Jesús A realizar El primer milagro El protagonismo Es De Jesús ¿Cierto? A pesar que María Empuja Mueve a Jesús A realizar El primer milagro El protagonismo Es De Jesús Ella está ahí Ella está ahí Ella es importante Es importante Ella es un modelo Es un modelo Ella es la obediencia De Dios Pero en ningún momento Quis aparecer Quis Figurar Quis Tomar El lugar De su hijo Nunca quiere tomar El lugar De su hijo Ella sabía Ella sabía De cuanto era importante Para aquel casado Que el vino No faltase Que no faltara Porque en aquel tiempo Porque en aquel tiempo No sé si ustedes saben O si aquí en Chile Si Los casamientos Se duran Quizás en Chile Aquí los casamientos Duran mucho Como una semana Una semana Guau Yo quiero ir a uno de eso Pero en el tiempo De Jesús era así Entonces La familia compraba Toda la comida Toda la bebida Y no Porque si faltara Esa familia Era como Esa familia Era mal vista Y María Que era una convidada Y María Que era invitada Estaba observando Lo que está Aconteciendo Estaba mirando Todo lo que sucedía Y percebeu Y se dio cuenta Percibió Que en algún momento Que en ningún momento Que tal vez Que tal vez Los servidores Las personas Que estaban serviendo Los servidores Los que estaban serviendo Comenzaron a hablar A faltar A hablar Comenzaron a hablar Que el vino Estaba acabando Que se estaba acabando El vino Y se fue inquieta Y se fue inquieta Y correo Fue al encuentro De Jesús Y corrió Al encuentro De Jesús Y Jesús Le dijo Mujer Mi hora Todavía no llega Y olha Que interesante ¿Ves? En aquel tiempo Los hijos Eran bien educados Y jamás Poderían hablar Con su mamá De esta manera Con su mamá De esta forma La única persona Que podía llamar La única persona Que podía llamar La figura Feminina De mujer La figura Feminina Como el nombre De mujer Era Seu esposo Era su esposo Mira Mira que interesante Mira que interesante Ponto Ali Jesús Ya se mostraba Ahí Jesús Ya se Manifestaba Que Él No Estaba Allí No Era Mais Seu Filho Que Ahí No Era La figura Que Representaba Como Su Hijo La figura Humana De Jesús La figura Humana De Jesús Porén Ya era A figura Divina De Jesús Sino Que ya Se manifestaba La figura Divina De Jesús Y María Con Su Docividad Con Su Docividad Percibió Eso Percibió Así Como Percibió Que No Vino También Estaba Faltando Así Como También Percibió Que Ya No Quedaba Vino Vio Las Cosas Y Salió Y Fue A Los Serbientes Y Dice Vengan 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 Hagan Todo Lo Quiere Explicar Que Lindo Es Mesmo Tendo A Principio Como En El Principio Una Resposta Negativa De Su Hijo Ella Lo Conocía Conocía El Corazón De Jesús Y El Por Que El Señor Lo Había Posto La Tierra Para Que Pudese Cuidar Cuidar De Sus Hijos Así Como Sucedió En Aquellos Casados En Aquella Boda Y Vemos Que Interesante Porque María Tiene Poder H De .